Como todos los años, digamos, el 2016 lo venimos realizando. Esta fue la cuarta edición de la Expo Posada Ciudad Universitaria, con una semana cargada de novedades, de visitas en la ciudad de Posada, porque muchos de los que participaron en el evento, que nos vinieron a visitar, son de distintos lugares de la provincia, también nos visitaron desde Brasil y de Paraguay, y también de corriente, como todos los años, fieles seguidores de la Expo, nos vinieron a visitar, y bueno, con las figuras que tuvimos participando, también hubieron gente mayor de otros lugares, por ejemplo, de Chaco, de Formosa, que vinieron a escuchar las conferencias principales del evento. Vimos que había mucho movimiento de gente, ¿tienen un cálculo estimado de cuántos chicos pasaron por la Expo? Alrededor de 2.000, un poco más, por día, estuvieron pasando, nosotros arrancamos el lunes 26, con un día bastante llovioso, que después eso mejoró y la semana fue muy buena. Nosotros teníamos también, para los colegios que venían del interior, un servicio de recorrer la ciudad, eso estuvo funcionando todos los días y marchó muy bien. Y terminamos el evento, alrededor de 15.000 estudiantes, que pasaron por el evento los 5 días, de 9 a 17 horas. Después tuvimos una conferencia, que fue la de Facundo Manes, que fue el viernes a las 18 horas, y contando la audiencia que tuvimos ese día, más el cierre, que fue el sábado, con el show de música, alrededor de 20.000 personas transcurrieron, digamos, este año en la cuarta edición de la Expo, y que por ahí vemos la diferencia y la concurrencia que hubo en relación a los años anteriores, porque el año pasado, en 2018, bueno, también fue una semana bastante lloviosa, digamos, pero hubo 8.000 personas que participaron en la Expo, así que también superó nuestras expectativas, digamos, si bien veníamos trabajando, digamos, para esperar a este número importante de personas que vienen, porque no solamente se reduce, digamos, a los estudiantes secundarios, sino que muchos universitarios, los equipos de las universidades, trabajaron mucho en esta cuarta edición, y también muchas familias, es más, digamos, todos los años esperamos los días sábado, porque ahí vienen las familias del interior, y este año nos sorprendió, porque inclusive las escuelas nos visitaron el día sábado, tuvimos las escuelas de Liebic, por ejemplo, Leandro y Nalén, que vinieron el día sábado, que por ahí, digamos, implica otra organización, ¿no? Claro, y se percibe que la ciudad se apropió ya del espacio, como que ya se espera la fecha de la Expo para venir a conocer las carreras que puede ofrecer la ciudad, ¿no es cierto? Así es, nosotros pudimos ver eso también, y que aprovecho la ocasión para agradecer, porque esto no solamente implica un esfuerzo importante de la agencia universitaria, que somos un grupo reducido, sino que tiene que ver con una decisión política del Intendente Joaquín Lozada, y que puso a disposición el equipo de la municipalidad para que nos acompañe, hubieron muchos compañeros laburando en esto, y también a las universidades que también tienen que armar sus equipos, porque los institutos, por ejemplo, implica un esfuerzo por parte de ellos para tener una o dos personas para que cubra los STAM, nosotros estuvimos todos los días de 9 a 17 horas, y es mucho tiempo, y también hubo un acompañamiento muy fuerte por parte de ellos, por suerte los días acompañaron, y todos los días hubo muchísima gente, así que no hubo tiempo para sentarse ni para descansar, sino que ellos pudieron apropiarse, hablábamos con muchos referentes, y la verdad que el evento está muy instalado ya, por ser la cuarta edición, y también esto implicó una organización mucho más amplia, porque incorporamos muchas más cosas que los años anteriores, producto, por supuesto, de las evaluaciones que vamos haciendo cada año, al finalizar el evento, realizamos una evaluación con el equipo de gestión, y también con el Intendente, donde vamos incorporando siempre algo más, porque siempre algo más falta, y entonces este año la verdad que salió muy bien, nos acompañó el tiempo, e incorporamos otros actores, el evento no depende solamente de nosotros, en términos de gestión municipal, sino que hay otros actores que participan, como los años anteriores participó el Ministerio de Educación, también, digamos, a través de sus direcciones, subsecretarías, también este año incorporamos al Ministerio de Salud, que estuvo trabajando mucho con la cuestión de la ESI, y eso, digamos, para nosotros es muy importante, porque son temáticas, digamos, que les interesan a los jóvenes, ¿no? ¿Y cuántas carreras universitarias y terciarias puede ofrecer Posadas hoy en día? Nosotros hoy, a 2019, tenemos 201 carreras para estudiar en Posadas, pudimos lograr que todos los institutos y también las 5 universidades participen, como en los años anteriores, eso fue incrementando, las carreras se fueron incrementando, nosotros en el 2016 arrancamos con 180 carreras para estudiar en Posadas, y los institutos y las universidades fueron incorporando nuevas carreras, que hoy Posadas tiene 201 carreras para estudiar, y eso significa mucho a los estudiantes, por ejemplo, si vos me preguntás cuáles son las carreras que más eligieron, muchos de los estudiantes nos dijeron, pero también eso salió a través de algunas encuestas que fuimos haciendo y otras participaciones en pequeñas actividades que fuimos haciendo en el evento, como para conocer un poco qué buscan los estudiantes, y bueno, vimos la carrera de Medicina, por ejemplo, la carrera de Enfermería, también los profesorados están como carreras prioritarias, eso nos dice mucho a nosotros porque inclusive este año, a principio de año y el año pasado, muchas de las carreras frecuentes también tenían que ver con las tecnicaturas y las carreras de profesorado, porque eso le permite a los jóvenes y a los adolescentes planificar, si vos me decís, bueno, una tecnicatura dura 3 años y son tecnicaturas que tienen salida laboral, que está en el contexto, digamos, como una carrera que emerge como una demanda, las tecnicaturas y los profesorados son los que más eligen los estudiantes. Ahora, en la Expo salió también la carrera de Medicina como una preferencia, con la carrera de Enfermería, vos fijate que este 2019 la carrera de Enfermería también batió el récord de inscriptos, inclusive ellos empezaron la preinscripción en el 2018 y con la cantidad de estudiantes y jóvenes que eligieron la carrera, no abrieron la carrera después en el 2019 porque ya eran muchos los inscriptos, los preinscriptos, digamos, tenían 1.500 preinscriptos. Eso seguramente se va a volver a repetir porque, bueno, pudimos ver también que los estudiantes están muy interesados, se hicieron muchos talleres de RCP y también veíamos la participación de los estudiantes ahí, digamos, con esa intención de preguntar y seguir estudiando, digamos, esa... Bueno, y la carrera de Medicina que es relativamente nueva acá en Bozada, que mucha gente tenía que ir en el pasado a Corrientes para poder estudiar y ahora hasta tienen la posibilidad de, por ahí lo que gastan allá en alquiler y todo, pueden hacerlo acá desde su casa, ¿no? Exactamente. La UCAMI tiene la carrera de Medicina, nosotros ya a principio de año tuvimos, digamos, vínculos con estudiantes de Medicina que inclusive se enteraron de las carreras, digamos, en nuestras visitas porque todos los años vamos a Paraguay y también participamos de eventos en Santa Rosa, Brasil y los otros municipios de alrededores para contarles un poco qué tiene posadas y muchas de las preguntas frecuentes vienen por esos tipos de carreras, ¿no? Por ejemplo, Antropología y Genética, que también son las únicas carreras de la región y también Medicina son las que más preguntan y nosotros tenemos muchos compañeros que son de Paraguay y que vienen a estudiar la carrera de Medicina y bueno, el vínculo también que generamos con los padres nos remarcan esta situación que decís vos, ¿no? De los costos, lo que implica el costo para ellos tenerlos allá en Paraguay estudiando o mandarlos a Corrientes o directamente por la distancia, digamos, la conveniencia de tenerlos acá en Posada. Y otros beneficios, ¿no? Como el boleto universitario gratuito, no sé si la ciudad está preparada para recibir tantos chicos, digamos, para que vivan acá, digo, una infraestructura de conseguir alquileres, esas cosas. Sí, nosotros estamos trabajando en ese sentido, digamos, hay un proyecto todavía en marcha para seguir trabajando mucho más con lo que es la Cámara Inmobiliaria. Venimos trabajando desde el 2016, obviamente que falta mucho, digamos, pero sí tenemos condiciones para tener esta cantidad de estudiantes porque obviamente te permite plantear, digamos, o planear de acá 15, 20 años la ciudad, ¿no? Nosotros hoy estamos proponiendo una ciudad turística y una ciudad universitaria que eso, como bien decía, de alguna manera u otra nos fuimos apropiando, digamos, pero es una cuestión que lleva tiempo en el mediano y largo plazo, seguramente vamos a ver mejor esto. Pero sí se está trabajando para eso. Nosotros en el 2016 arrancamos con 18.000 estudiantes y hoy la ciudad de Posada tiene alrededor de 34, 35.000 estudiantes que de esa cantidad, el 60% son de otros lugares, digamos, y que después podemos hacer un análisis mucho más amplio de lo que implica eso para la ciudad de Posada, digamos. No solamente significa que vengan a estudiar a Posada, sino que hay un análisis más profundo en el sentido de lo que genera en términos económicos, digamos, fuentes de trabajo y demás a los comercios de Posada, ¿no? Claro, el Intendente siempre habla de eso, ¿no? Cómo traen plata de afuera, ¿no? Que se invierte acá y que le beneficia al posadeño común, digamos. Exacto. Nosotros también lo que pudimos hacer estos años es trabajar un poco dónde se ubican los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de las cuatro avenidas, están los estudiantes universitarios, viven en esos lugares, el barrio Palomar y Villa Urquiza también es otra zona donde está poblado por estudiantes, y después lo que es la zona de Miguel Lanús. Y esto que vos decís... ¿Este es el campus? Exactamente, la zona del campus que también en función de los costos, las preferencias también van para esa zona, y celebramos en ese marco el boleto educativo gratuito porque de alguna manera u otra te resuelve el problema también porque vos vivís en el campus y no tenés que estar pensando, digamos, en lo que cuesta... El gasto de venir, sí. Exactamente, de movilizarte y eso es mucho más rápido de lo que era hace 10 o 15 años atrás, ¿no? Entonces, celebramos el boleto, la verdad que fue una decisión política muy importante también, muchos jóvenes permanecen hoy, inclusive en la universidad, en la universidad, en Posadas, gracias a eso, porque bueno, también vivimos en un contexto bastante complicado y crítico, digamos, donde la permanencia del estudiante se complejiza cada vez más, y sin embargo, con el boleto educativo todavía podemos tener compañeros que te dicen, inclusive, que permanecen en la universidad porque tienen resuelto esa cuestión, ¿no? ¿no?